No voy a mover pero lo voy a tumbar, deja que lo vea, no lo he visto Uno down Remátamelo Otro trackeado Otro down, queda uno solo Otro down, tres down, tres down Tres down, sí, aquí, aquí Lola, los tres los tumbé, ¿no? Papi, míralos aquí adelante, aquí Está luego Down de nuevo, otro Down otro más de nuevo Ahí se me va el otro Loco, los tumbé trescientas veces, bro Loco, ¿tu viste cuántas veces los tumbé? Ya, 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 ya los mataron ya, ni los mataron Bloodthirsty Estoy muerto, bro No, vamos a volver a cantar, bro Dime algo, cuántas veces, cuántas veces yo tumbé esa gente ahí No, imposible Me dejaron ahí No se me revieron esa gente No, 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 pero aguantáte Veo, no te viste ¿Ves? Cuántas veces los tumbé, déjame algo, no, 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 cuantas veces los tumbé? en eso oírlo ahí? ocho veces los tumbé a los no papi pero yo tumbé a los cuatro con el sniper a los cuatro no 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 pero aguártate donde esta?